Hola amigos, es un gusto estar con vosotros esta noche para la presentación de la importante película de mi amigo Martí Sanz, El Estigma. En principio quisiera saludar a mis amigos José Sánchez Tortosa, Alberto Mira y especialmente Gabriel Albiac. Con ellos tuve el gusto de estar aquí hace unos días, aquí en Jerusalén, porque compartimos con Gabriel la entrega de un importante premio con el que fue distinguido. Gabriel Albiac, estoy inmerso en tu libro. Y además quería felicitar a Martí por navegar contra la corriente y por producir esta película tan audaz, que tiene como objetivo, diría yo, contribuir a una España con menos odio, a una España que conozca más sus prejuicios. Porque el hecho es que si hay algo en lo que contribuye la película de Martí, no es tanto en que conozcamos que los prejuicios judiofóbicos están arraigados en España, pues eso ya lo sabíamos. Pero por los gestos, los ademanes, el idioma corporal de la gente que es entrevistada, podemos ver que solo una minoría de ellos, como ocurre con una minoría de los españoles, sienten verdadero odio por el pueblo judío y por Israel. La gran mayoría repite como loro mitos que van escuchando o leyendo en una prensa que en general es hostil a Israel. La pequeña minoría incluye algunos intelectuales y periodistas que creen que su odio a Israel en realidad es una causa por la justicia. Pero la gran mayoría de la gente, aun cuando es cautiva de estos prejuicios, lo es ingenuamente, inconscientemente. Y por eso la película de Martí no solamente será fértil, sino que nos trae esperanza. Parece dibujar un cuadro muy deprimente, pero en realidad vemos que la gente, cuando conoce sus prejuicios, comienza a superarlos. Eso le pasó incluso a Martí mismo, que comenzó su lucha por un mundo mejor a través de esta película, cuando él mismo se dio cuenta que era preso de atávicos prejuicios contra los judíos. Algo similar también me ha ocurrido presenciar con la Asociación de Amigos de Galicia-Israel, Agai, creada por gente que hoy ama al pueblo de Israel, ama al pueblo judío, pero que muchos de ellos habían comenzado con estos prejuicios de una mitología judiofóbica que conocemos y que tan bien se ve en la película. Hubiera querido estar con vosotros para el estreno en Madrid. Una complicación de último momento lo impidió, pero me alegra mucho por este medio poder deciros shalom desde Jerusalén.